Crecer en los noventas definitivamente nos hizo unos niñotes compulsivos Destinados a atiborrarnos de cualquier plástico chino que se nos cruzara en el camino Y por supuesto nos haga olvidar que ya somos adultos Y tenemos responsabilidades Estas son las tres propuestas de juguetes que cobran vida en tu pantalla este año ¿Cuál es la más chingona? Vamos a averiguarlo Este año ya se puso super ruda la competencia Con las ventas de Skylanders y la fama de los Amiibo Les aseguro que no hay compañía en la industria que no quiera su pedazo del pastel en la venta de plásticos con NFC Así como va la cosa no nos sorprendería que Playstation pronto saque los suyos NFC, Near Field Communication o Comunicación de Campo Cercano Significa como cuando vas al metro pasas la tarjeta así de pip y te vas ¿no? Ya, eso es Es más, podría ponerle así un pinche Goomba con Durix y ya tendría un Amiibo que se hace algo Este año Lego Dimensions le entró al ruedo Como cuando Microsoft le entró al mercado de consolas con el Xbox en la generación del GameCube y del Playstation 2 Entre más competidores hay se vuelve más obvio lo relevante que es para la industria de este tipo de productos Pero vamos viendo las propuestas de cada uno Por un lado tenemos a los Amiibo que siguen sin tener juego o plataforma dedicada A excepción de las tarjetas NFC de Animal Crossing Diseña Tu Casita Estos bonitos pero inútiles plásticos se cuelgan de la fama de los personajes que retratan Y de la ausencia de productos oficiales en tienda para lograr su éxito ¿No me creen? Vean este güey Ah, chirrión, yo ni sabía que las podías usar en un videojuego Pero si quieren saber más sobre los Amiibo hay un episodio completo de Asher's Barcade dedicado a estas bellas figuras Definitivamente esta no es una estrategia para revivir contenido viejo De ninguna manera los queremos manipular para que nos den más views Pero si gustan pueden suscribirse a nuestro canal donde tenemos otros contenidos Como Atomics Show, Atomics Classics y Atomic Baby Oye Asher y esas tarjetas de Animal no sé en qué, en qué álbum se pegan Es como el del mundial de Panini o qué onda Lego Dimensions es el chico nuevo y su propuesta es Venderte el mismo pinche juego de Lego que Traveller Tales lleva siendo 10 años Con la diferencia de que aquí tienes que pagar por cada personaje que usas O sea, lo que incluye gratis cualquier otro juego de Lego Un ejemplo, digamos que quiero usar a Owen de Jurassic World Tendría que comprar esta carísima pero hermosa cajita Pero si quisiera usar a Owen en Lego Jurassic World Tendría que presionar un botón y ya Es más, podría usar a Alan Grant, Ian Malcolm y hasta John Hammond sin pagar un centavo más Ay, se me olvidaba Lego Dimensions al igual que toda la marca de Lego es el más caro de todos los NFC's Pero la neta no es un mal juego O sea, las interacciones con el portal la neta están chidas Sobre todo el level pack de portal This next test involves the aperture science Y está muy perro armar tus juguetes Pero pues eso lo podrías hacer con cualquier Lego Para iniciarse en Lego Dimensions basta con comprar este starter pack Que trae el portal Gandalf del Señor de los Anillos Batman de Batman Y Wild Style del Lego The Movie Porque ya saben, igualdad de género Pero pues los otros dos son hombres Ahora vamos con el tercer intento de Disney Infinity El año pasado nos tocó sufrir esa porquería llamada Disney Infinity 2.0 Marvel Super Heroes Que aunque las figuras estaban chidas, el juego estaba horrible Algo raro, ¿eh? Porque el primero no estaba nada mal Este año se cuelgan del mame de Star Wars en un juego súper bien hecho Lleno de fanservice y con el apoyo de estudios como Ninja Theory Creadores de DMC o Devil May Cry para el sistema de combate Y Asumo Digital Creadores del divertidísimo Sonic and All Stars Racing para las carreras El resultado es un increíble pero súper corto open world de plataformas y acción El cual puede expandirse con estos play sets Por ejemplo, yo no puedo jugar el mundo de Inside Out si no tengo esta figura transparente Pero todas tus figuras de Disney Infinity de las entregas anteriores son compatibles con la Toy Box Una caja de arena tipo Minecraft donde puedes crear niveles, pistas, retos, misiones Y puedes descargarlas de otros si te conectas en línea Este modo viene incluido en el starter Al igual que el play set de episodio 1 a 3 de Star Wars Junto con Anakin y Ahsoka de The Clone Wars Si quisieras más personajes puedes adquirir estas figuras individuales como Tristeza o Boba Fett Híjole, siento que estoy traicionando a los Amiibos pero si está bien chingón este Jango Fett Pero ese no es Jango wey, es Boba Fett Oyes, pero el Dark Vader ¿Cuándo sale? Ahora dejamos al final al veterano que inventó los juguetes que cobran vida Por supuesto, Skylanders En su quinta entrega la neta ya se volaron la barda O sea, Skylanders Super Chassis está a años de ventaja de su competencia Chido Activision, te paso el cambio luego wey La ambición, la variedad, el diseño de niveles Logran que el balance entre el uso de NFC y la construcción de un buen videojuego La neta lo separe muy cabrón de la competencia Skylanders es un RPG de acción con plataformas, puzzle Y en esta entrega también carreras Que cumple en cada uno de estos géneros No contentos con tener un Dungeon Crawler como en años pasados Skylanders Super Chargers incluye un juego de carreras completo Como si aparte de la campaña principal te incluyeran un clon chingón de Mario Kart Puedes correr por tierra, mar y aire haciendo uso de estos vehículos Estos vehículos pueden ser usados en la campaña principal O en las 12 pistas dedicadas a carreras incluidas en el juego Las versiones de Wii U y 3DS incluyen híbridos llamados Skymibos Unos Amibos que pueden convertirse en Skylanders al rotar la basecita A ver, a ver, espérate, ¿qué? Sí, Ramiibo, las versiones de plataformas de Nintendo incluyen a Donkey Kong y a Bowser Con todo y avioncito y carrito ¿Me estás diciendo que para tener a todos los Amibos tengo que comprar Skylanders? Así es, Ramiibo, por fin vas a jugar con tus figuras Personalmente el Bowser y el Donkey Kong se me hicieron naquísimos La neta es que yo prefiero estas versiones normales de PlayStation 4 y Xbox One Que sí le hacen justicia a este juego bellísimo corriendo a 1080p Pero tus pinches Skylanders están bien noventeros, parecen hielocos Pues de eso se trata, pinche Ramiibo, de atendernos a los que crecimos en los noventas A los que nos negamos a comportarnos y a vestirnos como adultos El único pero que le veo a Skylanders este año es que las figuras están muy mal pintadas Lo cual se me hace súper raro Pero pues denle una checada antes de comprarlas en tienda Vale la pena decirles que con Skylanders es mucho más barato que sus competidores disfrutar de la experiencia completa De hecho, con el Pure Starter podrías acabar el juego Si quieres conocer todos sus rincones basta con comprar un vehículo aéreo y uno acuático Pero de que puedes acabar el juego, puedes acabarlo Esto debería darles una idea de qué ofrece cada una de estas propuestas NFC de este año Pero para conocer más a detalle, no olviden checar todas las reseñas completas en Atomix.bg Pero bueno, hasta aquí llegamos con este Asher's Barcade Yo los dejo porque tengo que ver dónde chingados voy a meter tanto plástico Bye Gracias por ver el video ¡Gracias!